Lo que tengas que decir. Nosotros lo escuchamos. Whatsapp. 11-64-85-03-88 Estamos transitando, él me va a corregir si me equivoco, la semana de uno de los alimentos más nobles y más ricos que creo que ha dado la República Argentina. Si no lo dimos nosotros nos vamos a apropiar y vamos a decir que es un invento nuestro porque se está llevando a cabo la semana del Alfajor, del 1 al 7 de mayo. Vamos a charlar con Juan Soria, él es licenciado en tecnología de alimentos, se especializó en análisis sensorial, pero además de todo es uno de los creadores del campeonato mundial del Alfajor. Juan, acá Diego y Jimena te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día Diego, buen día Jimena, muchas gracias por la llamada. Es así, ¿no? ¿Estamos atravesando la semana del Alfajor? Exacto, sí, del 1 al 7 de mayo, una semana conmemorativa de la industria alfajorera. También algunos dicen que es el mes del Alfajor y bueno, está bien porque se da justo cuando está comenzando con la temporada, digamos, de mayor ventas de este producto. Claro, ese cuando empieza el frío, viene el frío, es como la temporada alta, ¿no? Podríamos decir. Exacto, sí, sí, sí. El consumo es muy temporal, digamos, con respecto al frío. Sí. ¿Hay estadísticas de cuántos alfajores se consumen? Bien, allá nos vamos a meter en lo del mundial y eso, pero me quedé pensando en esto, ¿no? De la temporada alta, que me parece que es un producto que todo el tiempo se consume y lo consume todo el público, o sea, chiquito, grande, adulto, mujer, hombre, digo, es al mediodía, a la tarde, a la noche, es un producto como que se consume todo el tiempo. ¿Hay estadísticas de eso? Todo el tiempo y en todas las edades, digamos, el alfajor atraviesa, digamos, desde el consumo de los niños hasta los adultos. De las últimas estadísticas, si son hace unos años, están un poco, digamos, se deberían actualizar, pero el resultado dice que hay más de, o sea, se consume por segundo entre 70 y 90 alfajores en Argentina mismo, y cuya producción es más de entre 6 a 8 millones y medio por día. El tema concreto es que estas estadísticas no incluyen la producción artesanal o informal de estos productos, que de hecho hay bastante. Quizás no piensa que no es tan significativa, pero la realidad es que sí. Digamos, y de hecho cuando vas a un kiosco o a un almacén, es muy común que veas la convivencia del alfajor industrializado, el alfajor de las grandes marcas o medianas, y el alfajor en la bandejita con un film, digamos, bien artesanal y que se vende igual. Bueno, de hecho me estaba pensando cuando decías esto del alfajor artesanal y eso, que desde hace un tiempo a esta parte, el alfajor en sí como producto, no solo dejó de ser, yo digo, soy una generación, yo tengo 42, que cuando éramos chicos, digo, los alfajores eran, había, no sé, 10 marcas de alfajores y no había demasiado más, no existían los alfajores estos gourmet o de elaboración artesanal y demás, pero me parece que a medida que fue pasando el tiempo y ya viniéndonos a esta parte, el alfajor en sí como producto se transformó un poco en un producto gourmet, ¿no? Que hay, digo, para... Totalmente, ha ido evolucionando, digamos, quien impulsó un poco este fenómeno fue la pandemia, en la pandemia, digamos, hubo un pico de consumo y de apertura, ¿no? De consumidor hacia otros tipos de alimentos, otros sabores, también en lo que es experimentación en la cocina, entonces la pandemia fue, digamos, el gran disruptor, un poco, digamos, de lo que es lo que estamos viviendo ahora en el consumo, en el consumo de alfajores que está en pleno crecimiento, no deja de crecer, año a año nos vamos sorprendiendo, y hay una apertura, digamos, de las empresas que quizás antes no producían alfajores, por ejemplo, productores de galletas, panificados, se están volcando a lanzar sus líneas de alfajores, y asimismo empresas que nacen para ser 100% alfajoderas desde el inicio, también yo, digamos, tengo conocimiento de varias empresas en todo el país que están naciendo desde la pandemia hasta esta fecha, y que empiezan a competir, y la gran competencia de marcas te da, digamos, tenemos un aumento en la calidad global del producto, que es lo que estamos viviendo ahora, bien vos decías, los productos Gourmet o los productos Premium, digamos, está viviendo este momento tan sabroso, es decir, que las empresas están poniendo todo su ingenio, y tratan de sacar nuevos sabores, de ganar al consumidor, con pacas inatractivos, digamos, brindando una experiencia en la historia, que antes no existía, digamos, hemos roto el velo, digamos, de las, si se quiere, 10 marcas principales y reconocidas en todo el país, y que lideran un poco también la industria, pero de, digamos, 600, 870 empresas normalmente formalizadas, y que con, año a año, pero... Juan, te estamos perdiendo, no sé si estás en un lugar sin señal, porque ahí se empezó a entrecortar, no sé si vos me escuchás, no, no te escucho nada ahora, ¿me escuchás vos ahí? Sí. No, vamos a tratar de... Ahí, ahí Juan, te volvemos a llamar, a ver si podemos retomar la comunicación, estábamos charlando con Juan Soria, él es licenciado en tecnología de alimentos, se especializó él en análisis sensorial, bueno, sobre los alfajores y este consumo que hay, sobre todo acá en Argentina, tan masivo, tan popular, recordamos, es uno de los creadores del mundial de alfajores, que le vamos a preguntar, por supuesto, en un ratito, ahora estamos atravesando la semana del alfajor, del 1 al 7 de mayo, a ver, Juan, ahí me escuchás. Sí, por cierto, perdón, por... Ah, ahí volví a comunicarme. Ah, ok, ok, estábamos hablando de esto de las marcas, ¿no? y de cómo también tuvieron que empezar a buscarle la vuelta, por esta gran cantidad de nuevas ofertas que aparecieron, y vos mencionabas algo que a mí se me vino a la mente, que es que incluso marcas de alfajores hiper recontra establecidas, vamos a decir, las marcas no pasa nada, como Habana, por ejemplo, en el verano sacó una edición especial por los 150 años de Mar del Plata y demás, pero también que ese tipo de marcas tuvieron que buscarle la vuelta para buscar otras cosas, porque, digo, ya no solo con justamente la marca se vende el producto, sino que hay que ofrecer otras cosas. Lo que pasó, juntamente con la gran cantidad icónica, histórica, y el producto de la alfajor de Mar del Plata, veía que como de muchos años un poco, tiene que escuchar tanto al consumidor, entonces en este momento se dio cuenta de que hay una revolución respecto a este producto, y bueno, el consumidor está empezando a pedir cosas novedosas, atractivas, que le hagan jugar un poco, entonces, bueno, la verdad que festejamos muchísimo una campaña excepcional, y fabulosa la que hicieron, y realmente llegó a toda Argentina, y bueno, hacían colas para comprar el favor, especialmente con la marca, eso es genial, que la gente esté hablando del producto, porque le transmite cosas que otros productos no le transmiten, entonces es algo muy, está arraigado, digamos, tanto este producto con la zona, con la geografía, con el lugar, con la historia de cada marca, que las empresas empiecen a jugar con estas técnicas de marketing mercadeo, para acercarse al consumidor, de hecho, hace muchos años que ahora no abrieron las puertas de su fábrica, y bueno, con esta campaña abrieron sus puertas, mostraron la fábrica, digamos, que están teniendo una apertura hacia el consumidor, que también se está contagiando, y trasladando a otras marcas, y la verdad, que eso genera un dinamismo en la industria, que tiene muy buena retribución, a nivel no solo de consumo, sino de que el mismo producto, no deje de perder el protagonismo. Vos, Juan, sos licenciado en tecnología de alimentos, te especializaste en análisis sensorial, ¿crees que en los últimos años, con todo esto que estamos comentando, las marcas también empezaron a prestarle atención a esto de la combinación de sabores, cuánto, no sé, dulce de leche, cuánto chocolate, cuánto de galletita, cuánto de merengue, no sé, los productos que vaya a tener el alfajor? ¿Juan? No, lo volvimos a... Sí, ahí, pará porque se entrecortó. Sí, ahí me escuchás. Ah, ok. Sí. Perdón, sí, te escucho, yo te escucho perfecto. Lo que te comentaba, que sí, las marcas están aperturándose, fíjate que el producto es exactamente industrializable, digamos, las empresas hacen las inversiones en unas maquinares tan grandes, y sacan muchos productos, dos del mismo tipo por lote, Entonces, cada cambio que uno hace de sabor a las empresas les genera un poco de trabajo, ¿no? ¿Qué se quiere decir? Digamos, de cambiar todas las bobinas, los sabores, etcétera. Pero las empresas se están dando cuenta que es necesario hacer estos cambios para llegar a consumir. Juan, te meto ya de lleno en lo que va a ser este año el campeonato mundial del alfajor, se va a hacer en la rural, tengo entendido, 16, 17, 18 de agosto. Faltan unos meses, pero me imagino que para ustedes no debe faltar tanto. Sí, sí, estamos muy confusos, y de hecho también porque antes de agosto, en junio, tenemos la feria que es muy similar en Uruguay, Uruguay también tiene una cultura cajurera tan grande que cuando nosotros empezamos a trabajar nos quedamos totalmente sorprendidos. Así que bueno, puntualmente para el mundial es 16 y 18 de agosto en la rural de Buenos Aires. Así que bueno, los invito a que nos sigan en las redes sociales, que puntualmente tenemos un Instagram que es mundialdelalfajor.ar, que bueno, ahí subimos toda la información del día a día, ¿no? De la industria, no solamente las novedades de la empresa, sino la interacción que tiene la gente con este producto que es fabuloso, y todos los días se sigan en un poquito, digamos gente que nos manda el video de cómo disfruta este producto. Y bueno, ahora en la semana de la Fafor estamos teniendo un montón de actividades, las empresas están moviéndose un montón para mostrar y decir, bueno, acá tenemos productos de calidad para la gente con materias primas de altísimo valor, y bueno, le entregan al consumidor una experiencia que no hay muchos tipos de productos en el mercado que tengan esta vinculación tan fuerte con el consumidor, así que estamos hiper felices de esta semana, y de todas las actividades que están sucediendo, dejamos por el lanzajor. Ya, Juan, ¿algunos están confirmados para el mundial? ¿Ya hay marcas que han reservado su lugar? Para el evento, de hecho, estamos teniendo récord de reservas, y el año pasado tuvimos más de 50.000 personas en lo que es los visitantes, este año quizás esperamos un poquito más, y nos estamos preparando un poco mejor, porque el año pasado vino mucha más gente de lo que esperábamos, y bueno, da cuentas de esto, de esta revolución, de la que estamos teniendo, y que en cantidad de empresas que vamos a tener de empresas expositoras y esponsores más de 120 empresas de todo el país, y de todo el país, de las pequeñas, de las jolerías, de las jolerías de autor y empresas pymes, de las empresas ya consolidadas, y de target nacional. Estupendo, Juan, bueno, muchísimas gracias por este ratito con nosotros, obviamente te vamos a llamar más cerca ya del mundial, a ver cómo viene todo, y por supuesto que vamos a estar ahí en el mundial del alfajor, porque es un producto que nos encanta, así que vamos a estar dando vueltas. Juan, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. No, gracias a ustedes por llamar, y bueno, los esperamos, y cualquier cosa que necesiten, estoy totalmente atento al llamado de ustedes, para poder hablar sobre este noble producto, y que tanto bien nos hace a los argentinos. Gracias Juan, que tengas lindo día. Un saludo. Un abrazo. Charlábamos con Juan Soria, licenciado en tecnología de alimentos, especialista en análisis sensorial, y uno de los creadores del campeonato mundial del alfajor.